Música Qué alegría saludarlos en este día penitencial, pedirle al Señor que sea la gracia infinita que los ilumine en su diario caminar, trabajar y hacer todos sus oficios. Un saludo para nuestros hermanos empresarios, para nuestros amigas amas de casa, para los niños, jóvenes, adultos, poderlos caer a orar por todos ustedes, para nuestros amigos de los medios masivos, especialmente del internet, poderlos caer a orar por todos ustedes. Hoy tenemos la vida de San Buenaventura, 1221-1257. ¿Qué hay que decir de él? Simplemente es que es un hombre de nación de Italia, muy niño se enfermó, su querida madre lo ofreció a San Francisco de Asís que lo curara, de hecho él se sanó y entró a estudiar muy temprano la filosofía y la teología, conociendo un poco más sobre todo la parte eclesial, muy joven, fue dedicado al servicio de Dios, se hizo sacerdote, fue un hombre muy inteligente, muy capaz, por eso se llamaba bispo y doctor de la iglesia en ese entonces, fue colocado al cargo especialmente de la diosis de aquellas regiones y en algún momento él no quiso aceptar por humildad, sin embargo por obediencia lo hizo, por su capacidad y todo lo encargaron de algunos cargos especialmente de comunidades y más adelante lo colocan como a defender el sisma o las situaciones de controversias que había con la iglesia de Oriente en ese entonces para arreglar unos asuntos, para ponerse de acuerdo, él logró gran parte de ese concilio de León en esa época y sin embargo algunas cosas no se pudieron unir porque había ciertas disensiones que no fueron, pues no se pudieron arreglar de común acuerdo, por eso de ahí ya él fallece y ha hecho unas grandes obras especialmente dentro del trabajo de la iglesia. Hoy continuamos con el libro de Isaías, aquí encontramos ya con la súplica de Ezequías, cuando él va a fallecer y dice ya su muerte es inminente, sin embargo Ezequías dice que voltea la cara a la pared y le dice Señor acuérdate de mí, aunque yo lo he dado todo, lo he servido, yo he sido muy fiel en el compromiso, sin embargo el Señor escucha su plegaria y a través de ese hombre que le devuelve la oración le dice bueno el Señor ha escuchado tu plegaria, te añadirá tantos años más de vida y lo protegeré y lo cuidaré. En otras palabras le hace una promesa grande a él para seguir no solamente la salud sino también la protección. Eso para como colocar, así como a entender las cosas, dichoso el hombre que es fiel a las cosas que el Señor nos ha dado. Dios le bendice mucho y le puede dar muchas cosas más, este hombre lo había dado todo hasta el momento, pero aún así el Señor le ofrece más, porque sabe que es un hombre de sincero corazón, de recto corazón, un hombre que lo ha dado todo, desde todo lo que es su entrega al servicio. Sin embargo eso el Señor se lo da no solamente con la salud sino también lo protege, le da más cosas de lo que él ha pedido. Por eso el Evangelio nos habla muy claramente de una entrega total, de una confianza total, por eso dichoso el hombre que confía plenamente en él. Y los Evangelios lo dicen, cada vez que confiamos en él recibimos inmensas bendiciones. Pues el objetivo de nosotros hoy es volver a retomar esos textos para decir realmente el Señor está con nosotros, si confiamos en él el Señor nos va a dar mucho más. Pero ¿cómo hacerlo? Pues tenemos que tener confianza plena, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a confiar y el Evangelio nos lo enseña, que hay que confiar plenamente en él, que hay que nosotros darlo todo, ¿sí? En el nombre de Dios aprendemos a amar, a servirnos, porque el Señor sigue siendo la luz para todos nosotros. Y eso es lo que nos hace que seamos hermanos, así seamos de distinta forma de pensar, de distinta cultura, así sean de otra región diferente, pero si nos amamos bajo el mismo amor de un Padre que es Dios, hijos, seremos hermanos y nos ayudaremos los unos con los otros. Nunca olvidemos eso, que el Señor sea la luz y la gracia, que nos ilumine para hacer siempre las cosas bien. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.